Estamos aquí visitando San Jacinto de Lleguachi para decirles que aquellos que conformamos la unión por la esperanza, que aquellos que conformamos este sueño de recuperar la patria a partir de la revolución de Alvaro, a partir de la revolución de Cogema, la vamos a hacer la realidad a tierra en los sectores rurales de la patria, es decir, junto a nuestros perros y vecinos, junto a nuestros agricultores, junto al centro y lo demás de San Jacinto de Lleguachi. Lleguachi es agrícola y comercial. Desde la Asamblea de la Esperanza impulsaremos un marco legal que regule y fomente el desarrollo sostenible y sustentable del agro, que regule el comercio de la producción para garantizar que los ingresos generados por el campo se distribuyan en toda la cadena y así lograr bienestar y calidad de vida de nuestros agricultores.